Ay, this is Kalanji Wade I'm Chris Marini Rap records, crazy boys Viene la vida y tú quieres amor Porque estás cansada que te regalen dolor Con los comentarios de la gente Porque dicen que eres impertinente Que qué, Faradí perra Que esa es tu moda Mane que habla mal de ti Y corre en la boya Pero yo te extiendo mi brazo Mami, si yo fuera tú no le hago caso No creas en la gente En comentarios inocentes Mane que habla mal de ti Y hazle que te envidian de repente Mi niño tú tienes la chucha en la frente No creas en la gente En comentarios inocentes Mane que habla mal de ti Y hazle que te envidian de repente Mi niño tú tienes la chucha en la frente Le dicen bochiche a tu güey Que tú lo quemas como leaky boy Esto se va a poner uy, 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 ay, ay Cuando estás tranquila viviendo tu life Ahora viene una girl Que quiere recogerse a tu man Ella está diciéndole que eres una sola Que tú eres bandida y que no te pares bolas No creas en la gente En comentarios indecentes Madre que habla mal de ti Y hazle que te envidias de repente Mi hijo, tú tienes la chucha en la frente Con gracias a la gente En comentarios indecentes Madre que habla mal de ti Y hazle que te envidias de repente Mi hijo, tú tienes la chucha en la frente Que te portas mal, mal, mal En vida real, la, la Cómo habla mal de ti Opina de ti Malos bochinches por ahí Que te portas mal, mal, mal En vida real, la, la Cómo habla mal de ti Opina de ti Malos bochinches por ahí Que si estás con un amigo Dice que eres caliente Mínimo, tú tienes la chucha en la frente Porque vives sola y que eres independiente Mínimo, tú tienes la chucha en la frente Te amaste con un carro como un bajo potente Mínimo, tú tienes la chucha en la frente Compra ese mochiche no creas en la gente Mínimo, tú tienes la chucha en la frente Viene la vida y tú quieres amor Porque estás cansada que te regalen dolor Que te regalen dolor Hey, this is Kalani Wave One, two, ten No hagas caso en comentarios de la gente En la récords Nuevamente Pasa game Tú sabes Con Crazy Boyz Y DJ Juni World Christmas Reading Dedicado pa' toda esa polla que envía real No te creyendo en bochinche No te creyendo en comentarios de la gente No te creyendo en bochinche No te creyendo en nadie Porque la gente siempre va a tener pa' hablar La gente siempre va a tener pa' criticar So Aquí en Red Records Tú sabes Con Crazy Boyz Y DJ Juni Degraba Chris Marady Boom